La Panaloya es uno de los dos pueblos del municipio de Tequisquiac. Gracias a los accidentes geográficos de la región, el río Salado nació en Hueypox, la Estado de México. Tequisquiac fue uno de los municipios afectados con la construcción del Gran Canal de la Ciudad de México. La comunidad vive el dilema de las aguas residuales, pues son necesarias para la subsistencia de la agricultura. Especies nativas como los acosiles y ajolotes se acercan a su fin. La situación se vuelve crítica con el crecimiento poblacional y la creación del aeropuerto Felipe Ángeles, que se encuentra a no más de 40 kilómetros del río Salado. Un humedal es un sistema para el tratamiento de aguas residuales. El objetivo es sanear en promedio 6 litros por segundo de las aguas provenientes de Hueypoxla. Particularmente se hace a través de plantas. El proyecto consiste en acomodar todo el sitio, nivelarlo, desasolvar algunas cosas y rehabilitar las tinas. Son aquellas en donde estarán las plantas. Este es un proyecto que estamos trabajando en sinergia, tanto la sociedad civil, el municipio de Texquiac elegido, además del municipio de Hueypoxla. Quiero volver a jugar en un río con agua limpia. En 1920 el flujo o el caudal del río era hasta de 50 litros por segundo. Con el paso del tiempo, los cambios, la urbanización, el flujo actual que tiene el río es aproximadamente 10 litros por segundo, donde el 70% corresponde al flujo de las aguas negras. Posteriormente sería la restauración ecológica del entorno y adicionalmente, dado que el sistema será proveedor de flores, se pretende que se comercialicen a través del ejido. El grupo al rescate del río desde el 2018 lleva trabajando lo que es la concientización de la población, el dar a conocer el proyecto y faenas para mantenerla. Tiene una factibilidad muy viable porque el 80% de la infraestructura para que sea exitoso ya existe.